¿Miedos o preguntas con el tema de los socios? Los cursos de autoempleo y emprendedores que se organizan en tala zona van dando sus frutos. Dos jóvenes de la comarca, César e Inma, regentran desde abril la primera tienda de recuerdos abierta en la ciudad tras el auge del turismo de la catedral. Emprender fue su única salida. A ella la despidieron después de sufrir varios seres y él estaba desempleado desde hacía dos años. Llevaba ya dos años en paro y no encontraba salida de mi puesto de trabajo por ningún sitio. Más que nada tendría que salir fuera de España. Tú eres informático, ¿no? Sí, yo estudio informática, era profesor de informática y claro, trabajaba en la comarca, hicieron recortes y ya pues quitaron profesores y nos mandaron al paro. Entonces la única salida que vimos fue hacer punto y aparte, cambiar de vida y emprender, emprender a hacer nuestro propio negocio. Fue a finales de 2012 cuando Inma asistió a un curso de autoempleo en el mundo rural. Ahí comenzó todo. Nos dieron unas pautas de cómo hacer el proyecto de viabilidad, de cómo hacer un estudio antes de emprender, porque sobre todo ya siempre nos decían que era muy difícil, que sobre todo que teníamos que estar muy seguros y una cosa muy importante es que todos los de tu alrededor, tanto padres como amigos, tenían que estar apoyando porque llegan momentos en los que necesitas, o sea, tienes bajones, porque dices, esto funcionará, no funcionará, lo estoy haciendo bien y sobre todo necesitas apoyo, mucho apoyo de, sí de las instituciones, pero también de tu entorno. Es algo fundamental. En un principio barajaron la posibilidad de abrir una academia de informática. Intentamos hacer una academia para hacer de profesor de informática, pero vamos, estuvimos que nos ayudó mucho Olga en la Cámara de Comercio, estuvimos estudiando el tema y tal, pero no salía. Era una inversión muy, muy grande. Entonces tuvimos que hacer esto. Pero finalmente apostaron por una tienda como esta a raíz del aumento de visitantes que venía experimentando Tarazona. Vimos que era un mercado que estaba, un hueco, un hueco en el mercado y que no había nada en Tarazona. Sí, todas las tiendas tienen un poco, pero no hay un sitio donde ir y decir, ah, pues mira, me voy a llevar un detalle. O pues voy a, como tengo un pariente fuera, le voy a llevar un detalle de Tarazona, que hay mucha gente de aquí de Tarazona es lo que hace. Viene aquí y dice, oye, ¿qué me puedo llevar? Por delante de su tienda pasan cada día cientos de excursionistas y turistas, por eso en su caso la ubicación del local era muy importante. Con la Cámara de Comercio que tiene oficina en Tarazona, hicieron todas las gestiones para transformar la idea en un proyecto. Buscas todos los datos económicos, todos, 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 para poder ajustarlo al máximo, porque es muy importante eso, el que tanto lo que vas a invertir de inversión inicial, lo que vas a invertir en publicidad, que a lo mejor luego es menor la cantidad. Pero todos, todos, todos los datos son súper importantes, porque luego a la hora de hacer el balance, ella te dice, bueno, pues como mínimo tienes que sacar mensualmente esto y ahí te va el baremo para poder. Luego a partir de ahí, pues nos pusimos en contacto con una gestoría, les dijimos, pues este es el proyecto que tenemos, a ver qué pasos tenemos que dar. Y nos dijeron, pues el local. El local es fundamental, que para vosotros, o sea, para otros negocios no, pero para nosotros era muy importante la ubicación, que estuviera en la zona de paso de excursiones. Conseguimos este local, la verdad es que no es muy grande, pero bueno, nos vamos apañando. Y luego aparte es que tampoco puedes buscar al principio unos locales grandes, porque la inversión es mayor, el alquiler es muy alto y es que al final tienes que sacarlo. Venden todo tipo de recuerdos de tal zona, desde dedales a llaveros, pasando por mermeladas, ovinos hechos en la zona. Abrimos en abril de este año, entonces la experiencia, poco a poco, ¿vale? Porque en estos tiempos que estamos y tal, los comienzos son muy difíciles, vamos avanzando, pero poco a poco. Tenemos recuerdos y tenemos regalos, ¿vale? Hacemos chapas, o sea, tenemos chapas, tenemos imanes, tenemos dedales, láminas, figuras del cipote gato, por un lado. Por otro lado tenemos alimentación, vinos de la zona, quesos de Trasmoz, mermelada de Trasmoz también de la zona, chorizos, ¿vale? Y también, sobre todo, hacemos también personalizaciones, ¿vale? Podemos hacer camisetas, hacemos nuestros propios diseños y si vienen por encargo, pues lo hablamos y lo hacemos también. También hacemos regalos de boda, regalos de comunión, de bautizos, etc. Uno de los productos más curiosos que venden es este palo del cipote gato, ideado por ellos mismos que recrea la vara del cipote gato, con esta bola rellena de caramelos y una estampa que cuenta la historia del popular personaje. El más tirón es la figura del cipote gato, la figura del cipote gato, sobre todo ahora se llevan imanes, chapas, muchísimo, figuras del cipote gato también se venden, sobre todo, y alimentación también se va, también se va bastante. Aunque no es solo una tienda dirigida a turistas, también venden cosas para los vecinos de Tarazona. Sobre todo de personalizaciones, también ha venido muchísima gente de Tarazona para hacer, por ejemplo, para el colegio o las batas del colegio o de la guardería que buscan poner el nombre, o buscan bolsas de bocadillos para los niños que buscan ponerse la Dora o cosas así, o las Monster High, Bob Esponja y tal, y se puede hacer también. Los dos reconocen que los comienzos son muy duros, sobre todo en estos tiempos de crisis, pero se muestran optimistas y con ganas de salir adelante. Al principio bastante miedo, claro, porque no sabes cómo va a salir, y luego siempre continuando intentando innovar, intentando trabajar, no parar y todo, e intentando que sean nuevas ideas, que salgan nuevas ideas. La cabeza, por ejemplo, la tengo siempre ocupada. También hay gente que dice, es que es todo el día metido en la tienda. Yo a mí me gusta, yo creo que el estar pensando ideas nuevas, puedo poner esto, puedo cambiar, también hay que saber qué es lo que tienes para poder comprarlo, cómo conseguirlo. A mí es que me motiva el ir buscando por aquí, pues ahora contacto con este proveedor, ahora pues este me lo pone más difícil, este me lo pone más barato. A mí, yo es que, a Cesar no, porque Cesar es más de los diseños, pero a mí esas cosas me gustan. Y estoy ahí buscando, pues mira, este tiene este producto, pero este me lo pone mejor. En cantidad este me exige mucho, y este otro, en portes, me lo está poniendo más difícil. Son cosas que la gente tampoco es fácil, que eso lo pueda controlar, pero es una cosa más. No es solo estar delante y vender. Animan a emprender a quienes estén en una situación parecida a la que ellos pasaron. A Inma el curso de autoempleo les resultó muy útil. A mí sí, y he hecho más cursos y todo lo que he tenido posibilidad de apuntarme, tanto yo como Cesar nos hemos apuntado, y vas extrayendo, todo el mundo te aporta cosas buenas. Cosas que te hacen ver las cosas de otra manera, desde otro punto de vista, y todo te viene bien. Primero, que se metan en un proyecto que ellos conozcan, que conozcan o que por lo menos puedan desarrollarse. Y otra cosa muy importante es que la gente de alrededor te apoye, eso es fundamental. Que económicamente puedes encontrarte ayudas como que no, depende de la edad y tampoco hay que echarse para atrás por eso. Hay que pensar en un proyecto pequeño, a nosotros fundamentalmente lo que nos decían en el curso era eso. No queramos hacernos ricos con un proyecto, más que simplemente al principio ir saliendo. Cuando las cosas vayan mejor, pues a lo mejor puedes salir adelante. Y que las ideas van cambiando y a lo mejor empiezas con una cosa y luego dices, no, pues está funcionando mejor esta otra, que todo te enseña. Y yo pienso que para animarlos lo que hay que hacer es que se metan en proyectos, pero que no esperen grandes cosas, pero que se puede hacer. Sin duda un claro ejemplo de que emprender y el autoempleo pueden convertirse en una salida laboral.